Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Culturismo Sin Límites. Este es su podcast sobre nutrición, culturismo y todo lo que conlleva este estilo de vida, este grandioso estilo de vida. Pues el día de hoy tenemos un capítulo especial con mención honorífica por nuestro aniversario de Culturismo Sin Límites. Y pues obviamente ustedes saben que abrimos este podcast con un gran invitado que en paz descanse, Charro Lomeli. Y pues qué honor tener a uno de sus grandes atletas tan cercanos, Yulay. Bienvenido, Julio González. Gracias a Culturismo Sin Límites por la invitación y a XT. No, gracias a ti por venir desde León. Desde León, Guanajuato. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. A gusto. A gustito. Oye, cuéntame, cuéntame cómo empezó todo esto. Me contabas que llevas 12 años en el medio. Tengo aproximadamente ya 12 años en esto del culturismo. Como te contaba hace ratito, empecé yo jugando fútbol americano y me lastimé, me rompí un ligamento de la rodilla y ya no pude jugar, por indicaciones del médico. Me querían operar, pero la verdad es que no quise. Y me metí lleno al gimnasio, me metí lleno al gimnasio. Conocí a Juan Carlos Graham, también un preparador muy sonado. Y con él empecé, empecé a trabajar con él en su gimnasio y me dijo que tenía posibilidades de competir y empecé. O sea, te metiste con la intención de competir hasta que lo conociste. Hasta que lo conocí. Pero bueno, en todos los deportes que he practicado siempre me ha gustado ser competitivo. Como que no me gusta nada más practicar un deporte así como así. O sea, me gusta practicar el deporte, pero ser competitivo y hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre he sido así como competitivo. Entonces, pues, empecé. Empecé mis primeros eventos de novatos, principiantes. Luego lo dejé un tiempo y empecé a entrenar con su hermano, con este Juan Carlos Graham. Y él me preparó para un juvenil, un Mister México juvenil. Y él se estaba preparando para hacer su debut profesional, creo. Y estaba con Charro. Entonces, por él conocí a Charro. O sea, te presenté a su coach. Sí, me presenté a su coach. Un día me dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a entrenar con Charro, voy a ir a que me cheque. Te invito y no sé qué. Y yo, pues, imagínate, no voy a... Emocionado. No me lo iba a perder. Y esa fue la forma y la manera en que conocí a Charro. ¿Y cómo fue? O sea, en ese momento dijiste, yo también quiero prepararme con él o seguiste con Graham? Seguí con Graham porque en ese momento, pues, sí lo conocí. Y, pues, tú sabes que Charro era una gran persona. Y desde el principio, pues, nos entendimos, nos llevamos bien y todo. Pero, pues, hasta ahí, ¿no? Claro. Y ya después de eso, pues, conocí a Ale, que es, que era su exesposa. Y empezamos a salir. Bueno, ya después de un tiempo de platicar y así empezamos a salir. Ellos ya tenían mucho tiempo divorciados. Y, pues, empezamos a andar, ¿no? Ya después de un gran tiempo. Y ahí fue cuando Charro me invitó a ser parte de su equipo. O sea, porque ellos se llevan súper bien, ¿no? Sí, o sea, ellos... Sí, pues, como mejores amigos, ¿no? Y yo con Charro, pues, siempre tuve una relación... Pues, no se puede describir con palabras, ¿no? O sea, él era como un padre, como un hermano. Este, no se puede describir, ¿no? No tengo maneras de describirlo, pero... Pues, él sabe que yo hubiera dado todo por él y yo sé que él hubiera dado todo por mí. Y lo hacía, ¿no? Y lo hacía, sí, 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 totalmente. Cuando yo me fui a vivir a León, pues, al principio batallé porque no conocía a nadie, no tenía trabajo. Este... Y él siempre estuvo ahí echándome la mano, siempre. Claro, ¿en esos momentos a qué te dedicabas como para costear tus preparaciones? Sí, era entrenador. Empecé entrenador en Torreón, Coahuila, en un gimnasio que se llamaba Pump. Y ya de ahí me ofrecieron trabajo aquí en un gimnasio de León. Pero cuando me vine, tuvieron un problema con un contrato del local que les iban a rentar. Entonces, se supone que iban a abrir ese fin de semana y se largó como un mes. Y todo ese mes, pues, yo no tuve trabajo. O sea, tenía unos clientecitos en línea y tenía varias cosillas ahí. Pero, pues, sí estuvo medio complicado. Pero, pues, Charro siempre estuvo ahí y yo estaba en preparación. Y el estrés, ¿no? De que los gastos son diarios. No, 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 horrible. Pero, pues, Charro siempre me ayudó y... Y, pues, él me dijo, ¿sabes qué? Pues, si quieres ser parte de mi equipo, yo te echo la mano y todo. Qué buena onda. Y desde ahí empecé con él y eso fue así que como unos 10 años. 10 años ya tengo con... Bueno, tenía con Charro. Y ahí empiezas a entrenar todos los días con él. O sea, ya algo más apegado. Diario. Oye, hay quienes dicen que la relación coach-atleta tiene que ser eso, ¿no? Coach-atleta, ¿no? Todo profesional. Pues, mira, yo porque lo he visto de varios lados. O sea, por ejemplo, Charro siempre trabajó con coaches extranjeros. Y, pues, algunos de ellos es de que te mandan lo que tienes que hacer y ya. Ya háblame en un mes. O sea, porque, pues, obviamente se entiende que tienen más trabajo. O sea... Claro. Pero, pues, la verdad, yo sí fui muy afortunado porque más que coach-atleta éramos, pues, éramos familia. Éramos familia desde el principio y, pues, eso también, pues, fue yo creo que algo muy significativo, ¿no? Desde que tú empezaste a entrenar con él, entrenabas así de duro, pesado, eras súper disciplinado. Sí, de hecho, al principio como que me... como que me novatearon. Entonces, como... Cuando empecé a entrenar con ellos, si me ponían, o sea, hasta me cargaban la mano para ver si aguantaba. Y nunca me rejé y un día Charro me dijo, ¿sabes qué? Pues, la neta, sí te admiro porque... porque aguantas, dice, porque te cargamos la mano y... Y tú desmayado, así como... Y yo, pues, yo nunca decía nada, ni me quejaba, ni mucho menos. Entonces, yo solamente lo hacía. Y, pues, como que él vio eso y también dijo, ¿no? Pues, sí. Apostó su fe en ti. Ajá. Oye, y todo esto fuiste evolucionando y, pues, obviamente, al principio es complicado, ¿no? Adaptarse a la dieta, a la disciplina, no andar rompiendo, no andar comiendo. Sí. Bueno, fíjate que... que yo siempre he tratado de ser bien disciplinado. Siempre. O sea, desde chavo que empecé, primero boxeaba y luego jugaba a fútbol americano, pero siempre he sido... he tratado de ser disciplinado. O sea, obviamente, yo no conocía lo de nutrición, dietas y competencias. Pues, eso ya fue hasta después, ¿no? Pero siempre... o sea, nunca me desvelaba, nunca tomaba, nunca andaba de fiesta ni de antro. O sea, me gustaba mucho el deporte, me sigue gustando mucho. Siempre quise dedicarme a algo que tuviera que ver con el deporte. Y, la verdad es que cuando... cuando empecé esto del culturismo, pues, dije, no, de aquí soy. ¿Y te imaginabas llegar hasta acá? No, la verdad es que no. O sea, obviamente, pues, tú empiezas algo y, obviamente, pues, quieres... quieres llegar a los más altos niveles, ¿no? Pero... pero no te imaginas, pues, a qué magnitud. Claro. Tu genética, en tu familia, en deporte, alguien... que tú sepas que traías buen... Sí, mi papá... mi papá jugaba a fútbol americano, por eso también yo me metí al fútbol americano. Y mi mamá, pues, se fue... era de gimnasio también. Y ella fue la que me empezó a llevar a los gimnasios y así. Y, pues, también por esa parte de... como que digo, bueno, sí. Sí tengo buena genética. ¿Y qué te decía tu familia? ¿De qué ya te adentraste tanto y te obsesionaste a cierto modo? Al principio, no... mi papá nunca me decía nada. Mi papá era así como que, pues, si tú quieres hacer eso, adelante. Pero mi mamá al principio sí se asustaba y... pues, como todo, ¿no? Cuando no sabes de un tema, pues, te asustas. O sea, pensaba que... que andaba yo metiéndome quién sabe cuántas cosas y así. Y la verdad es que al principio, pues, empecé, pues, natural. Porque, pues, primero no tenía para comprar. Y... y, pues, empecé ahí. Compraba, trabajaba en el gimnasio y luego me iba en las mañanas a trabajar con mi papá. Y así es como que... juntaba para comprar mi pollito y así. Entonces, pues, no alcanzaba para suplementos, no alcanzaba para... Para ecología. Para chocho. Nada. Entonces, pues, así... así empezamos, ¿no? Y luego ya empezaste a avanzar y te cambiaste de preparador con Justin. Sí. Yo hablando con Charro, pues, Charro siempre ha sido una... una persona... bueno, siempre fue una persona de... de que le gustaba aprender cosas nuevas. Le gustaba cambiar de preparador, ¿no? Porque ahora si cambias de preparador ya te acusan y te dicen... No, ¿qué eres? No sé qué, ¿no? O porque es malo, ¿no? Ajá. Pero... por aprender cosas nuevas, diferentes métodos... pues, diferentes... de sistemas de... de trabajar, ¿no? Claro. Entonces, Charro me dijo... fue el que me alentó porque yo no quería, o sea... yo no quería cambiarme con nadie. Entonces, yo tuve contacto con Justin Compton. Le... le escribí y... me contestó. La verdad, muy, 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 muy buena gente se portó conmigo, este Justin. Y Charro me dijo, trabaja con él. Me dijo, yo te ayudo a pagarle y no sé qué. Y obviamente, pues, yo no lo dejé, ¿no? Pero... le hice caso porque él me... me dijo que teníamos que aprender cosas nuevas, que no teníamos que embarcarnos siempre en lo mismo. Y sí, así fue como empecé con... con Justin. Con él me preparé para los eventos de NPC. Y ya después de eso... me cambié con Badel. Ajá. Con Gustavo Badel también, que en paz descanse. También con él aprendí muchas cosas. Bueno, aprendimos porque... él también... él también veía todo. Y... y fíjate que bien chistoso que antes de... de que pasara, pues, lo de Charro, en mi cumpleaños, que fue el mismo mes de octubre, él me dijo, ¿sabes qué? Te tengo una sorpresa. Y yo le dije, ¿qué es? ¿y qué es? No me querés decir. Y ya... me invitó a cenar y todo. Y me dijo, ¿sabes qué? Ya hablé con George Farah. Le mandé todas tus fotos, tus datos. Y él te va a empezar a preparar. ¡Qué emoción! Y yo así como que no, o sea, ¿cómo? Y... o sea... Pues, la verdad, sí me emocioné mucho y todo. Pero él hizo todo. O sea, yo no le dije ni nada. Y aparte es alguien que no es tan fácil ingresar al team. Sí, ¿no? O sea, pues, es uno de los mejores coaches que hay a nivel mundial. O sea... Pues, es como un sueño, yo creo, para cualquier atleta que alguien así te prepare, ¿no? Y... Y pues, cuando lamentablemente pasó lo del fallecimiento de Charro, Y este George Farah me contactó, él, él solo, y me dijo, ¿sabes qué? Yo ya había quedado con Charro porque él y Charro eran amigos, o sea, se llevaban muy bien. George Farah y Charro porque también lo preparó un tiempo. Y... y me dijo, yo te voy a ayudar, no te voy a cobrar, te voy a echar la mano. ¿En serio? Y... y pues yo no podía creerlo. Yo no podía creerlo y... y pues... Todavía me sigue dando bendiciones. Todavía me sigue guiando. Y pues es una manera de... de decirme, tienes que seguirle, tienes que echarle más ganas. Y esto no se acaba, ¿no? No, y luchar contra tu mente, ¿no? Porque 2023 fue un año complicado para ti. Sí, fue un año muy complicado porque... Pues perdí a dos de las personas que más amaba. A mi padre y a... y a Charro. Perdón. No, no te preocupes. Pero... Yo sé que si Charro estuviera aquí, ya me hubiera regañado, me hubiera dicho, ¿sabes qué? No andes con mamadas... No seas un mamarracho. No seas un mamarracho y tienes que seguirle, ¿no? ¿Qué... qué... qué ha pasado por tu cabeza y por tu mente? Pues obviamente, pues no somos de piedra, ¿no? A pesar de que eres muy disciplinado y que es algo fácil o ya que lo sobrellevas, pues... No es fácil pararte de la cama y decir, voy a continuar. Sí, no, claro. O sea, por mi mente nunca ha pasado dejarlo. Nunca ha pasado... Papel. Nunca ha dejado... nunca ha pasado rendirme, nunca ha pasado... Obviamente es difícil seguir adelante. Porque es una relación de 10 años de estar diario, diario. Claro. Pero... Gracias. Pero pues como él siempre me decía, ¿no? Él siempre me decía, hay que seguir adelante. Somos culturistas. Él siempre decía, somos culturistas. No somos del montón. Y no nos rendimos. Y así va a ser. No, no has fallado un día en tu entrenamiento, en tu dieta. Nada. Nada, nada. Y justo es algo importante porque, pues, muchas personas te admiran por lo que eres y además por eso. Porque cualquiera, bueno, no cualquiera, pero sí muchos claudican en un momento adverso de su vida que pasa algo y, pues, bueno, se van a las vacaciones o algo así, ¿no? Y luego ya regresas. Sí, no, mira, yo siempre tomé el ejemplo de él, ¿no? Él, pues, tú lo conociste, era una persona con una mente increíble, increíble y una disciplina que yo no le he conocido a nadie y, pues, yo trato de, no de ser él, pero de, de, de seguir su ejemplo. Su legado. Su legado. Y yo sé que él, si él me está viendo, él quisiera que siguiera como lo estoy haciendo, ¿no? Claro. Y obviamente también te tocó, pues, acompañar a Toro, ¿no? No dejarlo solito. Claro, sí, claro, este, igual le, yo cuando, pues, pasó lo de su papá le dije, cabrón, pues, ahora estamos tú y yo. Yo sé que nunca va a ser lo mismo, pero, pues, yo voy a estar siempre para apoyarte, voy a ser como tu papá y, pues, vamos a salir de esta y vamos a seguir echándole ganas y, y no creas, hay días que sí, medio, medio goteamos ahí porque nos acordamos y todo, pero, pero, pues, no nos rajamos, ¿no? Claro. Seguimos, seguimos. No, y aparte ya empezaste a hacer lo que Charro hizo contigo con él, ¿no? Sí. Estarlo alentando y, vente, vamos a grabar, vamos a entrenar. Exacto, sí, yo lo, yo lo estoy entrenando, le estoy ayudando ahí con su preparación, se está preparando para el, para el Ministerio Médico Juvenil que ya faltan como ocho semanas, creo. Sí. Y, pues, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos echándole ganas. ¿Y crees que parte de eso es, pues, sí, una responsabilidad tuya de me tengo que mantener fuerte porque, pues? Sí, claro, porque, porque, pues, no, nada más es Torón. O sea, yo a, a, a Torón lo, lo quiero como si fuera mi, mi hermano. O sea, pues, tío, llevamos una relación muy, 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 muy. Y, y también, pues, por sus hijas, ¿no? Sus hijas, pues, viven conmigo y, pues, yo trato de que me vean fuerte, pero, pues, sí, no es, no es fácil. Oye, y cuando empiezas a avanzar, este, en todo esto y regresamos un poquito a tu trayectoria del culturismo, ¿cómo determinas tu categoría, tu, a qué, a dónde vas? Pues, mira, yo siempre, yo siempre, yo siempre, desde que empecé, quise ser, quise ser de la categoría más pesada. Eh, apenas el, en este Miss Armédico del 2023 lo pude hacer, que ya entré a la categoría de más de 100 kilos. Pero, pues, obviamente yo tengo un objetivo que es calificar a la Olimpia algún día y, pues, para eso necesito, pues, cambiarte de federación. No, sí, pero, pues, tienes que ser de los, de los grandes, ¿no? O sea, no, no puedes andar ahí con cosas. Oye, y justo eso, nos preguntaba nuestro público, ¿por qué es tan importante hacer como una carrera en tu país? Y estar peleando el míster, ya sea desde el juvenil, principiantes, hasta el míster, y ya después cambiarte a pelear una pro card. Sí, yo, yo tengo pensado, yo, yo pienso que, que es muy importante primero ser campeón en tu país, ser campeón en, en tu estado, en tu país. Para después ya buscar algo más grande, ¿no? Porque de nada te sirve tener un carnet, eh, si después con él no vas a hacer nada. O sea, si no tienes la posibilidad de hacer un buen papel en, en eventos internacionales, ya de talla mundial, pues, ¿para qué buscas el carnet, no? O sea, porque dices, pues, ya no, ya tengo mi carnet, ¿ahora qué voy a hacer? Y ahí se queda, en la pared. Y ahí se queda, o sea, yo prefiero primero ser campeón en mi país. Obviamente, yo, yo pienso que cualquier mexicano tienes, que se dedica a esto, quisiera ganar el míster México. Claro. Y, y ya después, pues, pues, buscar, buscar un carnet y buscar ya algo más grande, ¿no? Pero, pero primero, pues, hay que ir por pasos. Oye, ¿y tú crees que cualquier persona puede ser culturista? Sí, sí, sí creo que cualquier persona puede, puede llegar a cierto nivel, pero ya los niveles tan grandes de un Mr. Olimpia, de un Arnold, sí influye mucho la, la genética. Claro. Obviamente, el trabajo duro, en la disciplina, puedes lograr lo que tú quieras, pero ya esos niveles, todos esos detallitos cuentan mucho. Entonces, sí, sí, sí creo que también influye un poquito, pero sí, el trabajo duro, en la disciplina, yo creo que puedes llegar al nivel que tú quieras. Y además la inversión, ¿no? Porque muchos, muchos sí se imaginan, pero muchos no saben cuánto cuesta estar así, ¿no? Sí, no, la verdad es que es mucho, mucho, mucho gasto, deporte de ricos, y sí, la verdad que sí. Tan solo, pues, en comida, pues, te gastas un, un dinero, ¿no? No, y aparte, pues, tienes que estar cambiando cada mes de cosas, de suples. Sí, no, que ahora compre esto, que ahora compre lo otro, y, y es, es un gasto constante, y aparte, pues, eso sumale tus gastos de, pues, sí, básicos, de, de que para casa, que para coche, que para esto, que para el otro. De nuevo, creces, ya no te queda la ropa. También. Otra vez. Y bueno, eso también da gusto, ¿no? Bueno, a mí me da gusto. Oye, y conforme vas avanzando, ¿cuál fue tu filosofía para no, nunca despegar como los pies del suelo? Después de, pues, ya casi todo México te conoce. No, mira, yo siempre, yo siempre he sido una persona muy objetiva, y yo siempre he dicho, yo soy igual a cualquier otra persona, simplemente que tengo más tiempo haciéndolo. O soy a lo mejor un poquito más disciplinado. O sea, yo no me creo que soy alguien extraordinario. Claro. Solamente, pues, soy una persona más que hace lo que le apasiona, y, y a lo mejor, pues, voy un poquito más avanzado que algunas personas. Y, y yo, yo tengo mis objetivos y, y lucho por ellos, ¿no? Pero no soy una persona así que diga, yo soy más que tú. O sea, no. Al contrario, si yo veo la posibilidad de ayudarlos, a los principiantes más que nada, que son las personas que empiezan en, en este mundo, y, y hay muchas, mucha desinformación. Entonces, el deber de una persona que sabe, que ya tiene un poquito más de experiencia, pues, es ayudar a la gente que no. O sea, que tuviste el privilegio de siempre estar en buenas manos, ¿no? Bueno, sí, sí, la verdad es que sí. Sí, siempre tuve el privilegio de estar con los mejores de México. Y, y pues, obviamente, eso no es suficiente, ¿no? También tienes que prepararte, tienes que, que ir aprendiendo. Claro. Pero eso es, o sea, yo siempre he dicho, si no sirves para ayudar a la gente, no sirves para nada. Entonces, también por eso es, hacemos estos videos de, de rutinas, de, 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 de entrenamiento para, pues, como una guía, ¿no? Para la, para la persona que van empezando. Compartir un poco de lo que has vivido, ¿no? O para que sepan cómo deben de entrenar y todo eso. Oye, y cuando llegan, ahora que ya eres preparador y que ya preparas, este, chavitos, eh, cuando llegan contigo desde cero, ¿es difícil? Sí, es difícil porque no es lo mismo, eh, agarrar a alguien que ya tiene su trayectoria a, a, a empezar algo desde cero, ¿no? O sea, es como si agarras una casa ya construida y la remodelas, o agarras una casa y la construyes desde cero, pues, obviamente, es muy difícil. Claro. Pero, por ejemplo, tengo un chavito que se llama Sebastián Ovalle, que ya ganó su categoría en juvenil y este año también va a pelear el absoluto. Y él sí llegó conmigo desde cero, o sea, desde cero y ahorita, pues, es uno de los mejores juveniles que hay a nivel de México, ¿no? Entonces, pues, también es una sensación muy, muy padre poder, poder ayudar a los, a las nuevas generaciones a, a mejorar, ¿no? Oye, puedes comparar tu emoción cuando tú ganas un campeonato a cuando lo gana uno de tus atletas. Sí, claro, o sea, cuando están mis atletas compitiendo, yo estoy, o sea, hasta parece que yo les estoy dando la tabla, a ver, ¿cómo vas? Oye, avísame. Y hasta, siento que a veces los hostigo un poquito, pero soy así como bien, eh, el año pasado que ganó su categoría, o sea, lo celebré como si yo hubiera ganado. Bueno, ya peleando el absoluto, él, pues, la verdad es que se vio muy bien y no sé, no lo pudo ganar el absoluto, pero, pues, esperemos que este año le vaya mejor. Oye, eventualmente, pues, en las nuevas generaciones, incluso hasta las que ya llevan tiempo, caen en manos de charlatanes, de personas que, pues, compitieron, pero no tienen como la preparación académica. Y ya creen que por eso, ¿no? ¿Qué consejo les podrías dar? Sí, miren, antes, antes que cualquier cosa, antes de que un campeonato, antes de cualquier éxito que tú quieras alcanzar, está tu salud. Si tú no tienes salud, no tienes nada. Entonces, la salud es lo más importante que hay y siempre todo debe de girar en torno a eso. Entonces, yo siempre les recalco mucho porque sí me han llegado chavitos que están súper mal y, pues, bien chavos de 18 años que se meten cosas como si fueran dulces, ¿no? Entonces, sí, más que nada, ser responsable en ese aspecto porque no es un juego. Estás jugando con tu vida. Entonces, sí es súper importante que se asesoren con alguien, con experiencia, con alguien, más que nada, que los cuide. No solamente es hacerlos ganar como de lugar, sino que hay que cuidarlos, hay que guiarlos por un buen camino para que no, o sea, para que tengan una buena carrera y más larga. Y justo existe como esa ambigüedad y esas opiniones externas de la gente que no está en el culturismo de cómo fomentan la salud si no es tan sano, cómo llevar un balance. Obviamente, aunque seas tan responsable y aunque te cuides, siempre vamos a tener cierto riesgo, siempre, 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 porque, pues, llevamos nuestro cuerpo al límite y siempre va a existir el riesgo de que algo pase, ¿no? Claro. Eso, eso lo tienes que saber desde un principio que empiezas en esto. Pero a veces súmale que si no te cuidas, que si no te haces estudios, si no haces X o Y para cuidarte, pues, imagínate, ya estás arriesgando todavía más. Entonces, siempre lo ideal va a ser hacer tus estudios, checar que tus niveles estén bien y si no están bien, hacer lo necesario para que estén bien y después seguir. Pero hay gente que no le importa, hay gente que saben que están mal y de todo el mundo le siguen y es cuando... O que no se hacen estudios porque no quieren saber cómo están. O que nunca hacen posiclo porque, pues, ni siquiera saben cómo se hace un posiclo, ni siquiera saben qué es. Entonces, es ahí cuando vienen los problemas, sobre todo para la gente joven que está más desinformada. Yo quiero pensar que las personas que ya estamos un poquito más grandes, pues, investigamos y eso. Pero, pues, un chavito no mide, ¿no? Un chavito no mide las consecuencias de las cosas. Sí, solo quieren verse bien. Solo quieren verse mamados y ya, ¿no? Pero sí es algo de cuidado porque, pues, juegas con tu salud, ¿no? Oye, y cuando me, bueno, te pedí un contexto de tu vida, me dijiste que te gustaba más transformar mentes que cuerpos, ¿no? Exactamente, sí. ¿A qué se debe eso? La mente en este deporte juega un papel de 100%. Si tú no estás... Ya se anda rompiendo. Lo vamos a poner acá para que no se caiga. Si tú no estás fuerte mentalmente, si no tienes un objetivo claro, si no sabes hasta dónde quieres encaminar tu vida, tu, pues, todo, ¿no? Tu preparación. Pues, si tú no llevas tu mente a donde tú quieres, tu cuerpo no la va a seguir. Claro. Entonces, yo siempre trato de recargarles eso porque si tú tienes una mente fuerte, ya tienes la mitad de la batalla ganada, ¿no? ¿Y cómo hacerle para tener una mente fuerte? Pues, eso no es algo que se pueda enseñar, pero yo lo que trato de hacer con mis atletas es platicar con ellos y decirles, a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Por qué haces esto? Tú repítetelo a ti mismo y cada vez que quieras flaquear, recuérdalo. O sea, cada día que te levantes, despiértate y di, a ver, ¿qué tengo que hacer para llegar a donde yo quiero, no? Claro. Tengo que huevonear, tengo que levantarme tarde, desvelarme, dejar pasar mis comidas o todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo todos los días que me despierto digo, a ver, ¿quieres ser Mr. Médico? Chingale, cabrón. Y eso, la verdad, es algo que te ayuda porque te despiertas y lo primero que empiezas es lo que tienes que hacer, ¿no? Claro. O sea, y eso, como dicen, la disciplina es lo más importante. Oye, ¿cómo le haces para, pues, organizarte? Tienes un montón de trabajo, tienes un montón de entrenos, tu dieta y además tu familia porque hay quienes la dejan de lado, ¿no? Así que se aíslan en su mundito. Mira, esto tiene que ser un equilibrio de todo. O sea, si tú descuidas a tu familia por querer ganar un evento, pues, ya vas perdiendo, ¿no? Porque yo siempre he dicho, la base de todo, pues, es la familia. Claro. Si tú no tienes con quién compartir cualquier triunfo, con alegrías, lo que quieras, lo que quieras, como quieras verlo, pues, no tienes nada. O sea, eres una persona vacía, ¿no? Claro. Entonces, siempre tienes que cuidar ese aspecto porque muchos atletas, lo que nos pasa es que descuidamos amigos, familia, por estar metidos en esto, ¿no? Pero hay que tratar de disfrutar el proceso y yo siempre les he dicho, si no lo disfrutas, no lo hagas. ¿Por qué lo sufres? No tiene sentido que sufras algo por lo que se supone que quieres hacer tú. O sea, nadie te está obligando. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, esa también es una parte muy, muy importante para poder llevar una buena preparación. Y bueno, chavitos que van empezando, pues, muchas veces tienen como ese conflicto con la familia, ¿no? De que no los entienden, de... Sí, pues, eso también es un tema muy complicado porque, pues, eso no tiene que ver muchas veces con ellos. Pero, pues, yo tuve la fortuna de tener siempre gente que me apoyaba y yo creo que también ese es un aspecto muy importante y por eso trato yo también de estar muy pendiente de mis atletas porque yo sé que a veces hay gente que los frena, ¿no? Claro. Que los frena y les pone limitaciones. Sobre todo, pues, la familia. La familia que no... Tú tienes que vivir el culturismo para saber lo que significa. O sea, no solamente es un deporte, es un estilo de vida que... Que, pues, tú tienes que disfrutar para poder hacerlo. Claro. Porque si no lo disfrutas, la verdad es que no tiene caso sacrificarte tanto por ganar un evento, ¿no? No, y ser empático, ¿no? O sea, cuando ves a alguien cansado por cierre, sabes qué tan cansado se siente, ¿no? Sí, no, yo sí. Yo entiendo completamente, por ejemplo, cuando uno de mis atletas está en cierre o Emiliano, pues, trato de no estar ahí de caquín y... Porque yo sé que en ese cualquier cosa te puede molestar, cualquier cosa te puede irritar. Pero también si tú estás del otro lado, debes decir, oye, pues, yo estoy haciendo esto porque yo quiero. Las personas, las demás personas no tienen la culpa. Porque hay personas que yo conozco, o atletas, que están a dieta y, no, es que mi familia quiere salir a comer. Y yo, y no sé qué. Pues, no, güey, o sea, tú eres el que está a dieta y ellos no tienen la culpa. O sea, se enfadan porque la mamá hizo su guiso favorito, ¿no? Exacto, o sea, yo sí, yo sí, por ejemplo, las niñas me dicen, ¿saben qué? Queremos comer hamburguesas, tacos, vamos. O sea, el que tiene que ser fuerte soy yo, no ellas. ¿Sí me explico? O sea, ellas, yo soy el que van a competir, no ellas. Ellas no tienen la culpa de nada. Y genuinamente sí no se te antoja. O sea, pues hay veces que sí, pues somos humanos, ¿no? Hay veces que siempre antoja, pero pues trato de, trato de, de no pensar en eso. O sea, yo siempre he dicho, es más el hambre de que tienes que tener de ganar que de comer algo que no debes de comer. Claro. O sea, yo mencionas ahorita algo que, que, que es como importante, que dijiste, si no lo vives no sabes lo que significa el culturismo. Para Julio González, ¿qué significaría el culturismo? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa? Pues, es mi vida. Es mi vida completamente porque todo, toda mi vida tal y como es ahorita surge de esto, ¿no? Claro. Las personas que yo he conocido, las personas que yo he más llamado, surgen de esto. Entonces, imagínate, pues, cómo lo amo, ¿no? Claro. Oye, ¿y crees que dedicarte a esto, a tener un buen físico, te abre muchas puertas como en la vida en general? Pues, sí y no. Sí y no, porque en este medio, pues, es un medio muy, muy peleado. Todavía, todavía mucho en la población en general hay muchos tabús. Siempre vas a recibir muchas críticas. Pero, tú tienes que ser una persona inteligente y saber sobrellevar eso. Y yo creo que teniendo eso, puedes abrirte puertas donde tú quieras, ¿no? Claro. Oye, sí, justo eso. También las redes sociales, pues, influyen mucho con el, las críticas de más, ¿no? O sea, detrás de una pantalla es bien fácil escribir. Sí, y sí, la verdad es que, mira, antes, antes sí, sí me enojaba y sí me ponía ahí a pelearme, pero ya después digo, pues, ¿por qué? ¿Por qué les voy a hacer caso? O sea, la mayoría de las personas que critican son personas que ni siquiera saben, que ni siquiera viven el culturismo. O sea, cuando me critique a alguien que de verdad se dedique a esto, que de verdad sea alguien con un nombre como, como George Farah. Si él, si él me dijera, ¿sabes qué? No tienes madera para esto, yo me retiro. ¿En serio? Sí, claro. O sea, pero la verdad es que no, o sea... Y aparte las personas como George Farah no te van a decir eso, ¿estás de acuerdo? Sí, no, claro, o sea, pero pues estás de acuerdo que esos, esos coaches agarran solamente a atletas que ellos eligen. O sea, no agarran a cualquier persona. Entonces, yo digo, pues, si él, si él me está procurando, si él me está ayudando, es por algo. Claro. O sea, no nada más es, es así como así, ¿no? Entonces, obviamente lo primero es que tú creas en ti, lo demás no importa. O sea, si alguien te critica, pues, ah, sí está bien. Si así piensas, pues, está bien. Nunca, nunca te hicieron dudar de ti así de ching, creo que sí. Creo que sí, no, no voy para allá. No, fíjate que hasta eso siempre he sido una persona que, que, que es muy, que he sido muy criticada. No sé por qué. Así como hay personas que me quieren, hay personas que no me quieren. Entonces, pero yo siempre he tenido un, una imagen de mí y yo no tengo por qué estar fijándome en lo que dicen los demás si yo creo en mí, ¿no? Claro. Oye, es importante seleccionar a quién está cerca de ti, ¿no? En tu vida. Sí, claro, pues, buenas personas positivas, personas que, que te suman, ¿no? No que te resten. Claro. Oye, ¿y tú, tú cuál crees que sea el top 3 de cosas que no pueden hacer en un, así si no cierre de competencia, de errores, que dices, no, ya a lo mejor que ya lo hiciste y dices, no, me equivoqué, no lo vuelvo a hacer, o que sabes que no lo debes hacer. Además, obviamente, de romper la dieta y no entrenar, ¿no? Sí, mira, yo siento que, primero que nada, este, estar distraído, ¿no? O sea, distraerte, porque hay muchas personas que, que llegan conmigo, oye, es que esta semana o este mes batallé mucho porque, porque pues mi novia y se enojó conmigo, me dejó, eh, pues no. O sea, si tú tienes un objetivo claro, todo, todo lo demás no tiene que influir. Claro. O sea, tú estás en preparación, debes estar concentrado, obviamente, pues, a lo mejor te llega a afectar, pero no por eso vas a dejar de comer, no por eso vas a dejar de hacer tu cardio, no por eso vas a dejar de entrenar, ¿sí me explico? O sea, ese es un error que cometen muchos, que porque si algo no les, no les va bien, en algún negocio, en algún, dejan de hacer todo. Entonces, pues, ¿de qué se trata? O sea. ¿Y si te ves en aprietos financieros? Bueno, pues, ese es otro tema, ¿no? Pero yo siempre les he dicho, hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene. Si tú de verdad lo quieres, vas a buscar la manera, a lo mejor no es lo mismo, no vas a poder usar lo mismo, no vas a, pero vas a seguir adelante. Claro. Y eso tiene más mérito que, que cualquier otra cosa, ¿no? Cuando tú empezabas, me imagino que te tocaba, ¿no? Un poquito. Cuando yo empezaba, este, pues, varias personas se burlaban de mí, porque no tenían ni para comprar ni proteína, ni, ni mucho menos fármacos. O sea, yo empecé así, y a veces no tenía ni para comprar el pollo, ni, ni nada. Entonces, pues, sí, era difícil, pero yo decía, pues, ni modo, o sea, tengo que hacerlo así. ¿Y si comías puro pollo? ¿Albomina de huevo? O a tú, o lo que pudiera, o sea, pero, pero seguía adelante, o sea, no me rajaba. Y eso, pues, yo digo que es más importante que hay personas que lo tienen todo y que precisamente por eso no hacen las cosas. Claro. ¿Y crees que valió la pena? Sí, porque vas, te vas forjando, ¿no? O sea, valoras más las cosas. Ahora que, pues, tengo un poquito más de posibilidades de prepararme mejor, pues, me acuerdo y digo, ¿no? Pues, tengo que echarle todavía más ganas porque, pues, ya no tengo pretextos de que no tengo esto, no tengo lo otro. Entonces, pues. Pero también buscas la manera que, de cierto modo, sacas para vivir de lo mismo que te dedicas, ¿no? Ah, no, claro. Sí, claro, o sea. Porque hay quienes lo invierten y porque el que dirán, o no tengo redes sociales, no trabajo de esto, y nada más lo invierten y ya. Sí, mira, yo siempre quise dedicarme a algo que tuviera que ver con el deporte. Y obviamente, pues, yo trato de actualizarme, trato de estar aprendiendo cosas nuevas, no quedarme siempre donde mismo. Porque tú, al ser un preparador, pues, tienes una responsabilidad enorme porque la gente confía en ti. Entonces, tú tienes que corresponder esa confianza con trabajo, con estudios, con resultados, ¿no? Claro. Más que nada. Y, pues, ¿qué más que hacer lo que te apasiona? Y eso te dé para vivir. Yo creo que es lo mejor que puedes hacer. Siente, se siente ser un, pues, como Charro fue para ti, ¿me entiendes? Sí, claro. Tú para tus atletas. Exactamente. Obviamente, pues, no somos la misma persona. Charro era muy duro como preparador. Y como persona también. Y como persona. Pues, obviamente, sí, era una persona muy, de carácter muy fuerte. Y yo trato de explicarle las cosas para que sepan el por qué, ¿no? O sea, él regañaba. Y sí te explicaba, pero regañaba. Y yo trato de decirles que si no... O sea, también yo les pongo un límite. No creas que los aguanto mucho de... Si yo veo que un atleta no es disciplinado, yo le digo, a ver, tú estás representando mi trabajo. Si yo estoy haciendo mi trabajo y tú no estás haciendo mi trabajo... Tu trabajo, perdón. Las ojos de las críticas se van a ir contra mí, no contra ti. Claro. Porque van a decir que yo soy un mal preparador. Entonces, yo les digo, si no te ponen las pilas y no te comprometes al 100%, mejor desde ahorita dímelo y desde ahorita le paramos. ¿Sí te ha tocado desplazar o despedir personitas? Sí, me ha tocado. ¿Y no sientes feo? No, porque yo digo, si ellos no valoran lo que yo estoy haciendo... Claro. ...porque yo tengo que estarles rogando que hagan algo que se supone que ellos quieren, ¿no? Entonces, ellos quieren... Hay personas que quieren resultados a base de magia. O sea, ellos no hacen nada y ya tienen resultados. Pues no, así no son las cosas. O sea, tienes que tú trabajar y yo obviamente, pues, corresponder su trabajo con resultados, ¿no? Pero si las dos partes no hacen lo suyo, pues, imagínate, el resultado va a ser algo malo, ¿no? Bueno, hicimos una encuesta en Insta y justo muchos preguntaban, ¿no? Como que explicaras como la importancia de un post-show. Porque, pues, muchas personas compiten y vaya. O sea, ya se van a comer, se van a descansar y ya. O sea, ese es un tema que, mira, yo también he tenido que aprender a la mala. Porque yo en mis primeras competencias sí fui así. Pero lo aprendí a la mala, como te digo. O sea, yo terminaba de competir y era de que vámonos a comer y... Atracones. Y no, una vez me puse súper mal, súper mal de... Me dio una indigestión y muy mal. O sea, acabé internado. Y aquí tienes que ser primero como preparador y segundo como atleta. Como preparador, desde un principio debes de establecerles un límite después de su poscompetencia. ¿Por qué? Tú vienes de un estado muy crítico. Muy crítico en cuestión de deshidratación, de limitantes de alimentación. O sea, cero grasas, cero azúcares. Y de repente, imagínate, le metes un atracón de azúcar, de grasa, de agua, de sodio. Imagínate, o sea, se te sube la presión. Te hinchas. Después tienes... O sea, es muy peligroso. O puedes tener un fallo renal, puedes tener un paro cardíaco. O sea... Es muy, muy delicado. Y la mayoría de los atletas todavía no entiende eso. Digo, yo lo aprendí a la mala. Y aparte, después de eso, me puse a estudiar. O sea, cuando lo llevabas a cabo así de, pues, yo me voy a comer, no sabías esto. Sí, no, no sabía. O sea, yo decía, bueno, pues, ya terminé de competir. Ya, puedo relajarme un poquito. Regreso la otra semana. Y sí, una semana de vacaciones. Y no, ahora es lo que la verdad es, yo termino de competir y tengo mis comidas preparadas. A lo mejor hago una comida, pero no es de que te atasques, no es que comas excesos. O sea, a lo mejor te comes un sushi, una hamburguesa y ya está ahí. Después sigue con tu dieta, sigue hidratándote. Luego hay personas que también se van a pistear después de competir. Y eso está todavía peor porque tú vienes de un estado de deshidratación. Ahora imagínate, si le metes alcohol, te deshidratas todavía más. No, es súper peligroso. Y más el hígado que está estresado, ¿no? Todo está estresado, los riñones, el hígado, el corazón, todo está mal. O sea, no está mal, pero tienes un estado que tú llevas el cuerpo al límite. Entonces, si tú sales de ese estado y quieres hacer todo como si fueras superman, pues no. Y la importancia de que hay que frenar el fármaco en un po-show. Bueno, preguntarán un montón de po-show, ¿por qué? No sé. Tus seguidores y yo, bueno, voy a preguntarte. Sí, mira, depende de lo que vayas a hacer. Si es tu última competencia, obviamente lo que tienes que hacer es dejar la farmacología gradualmente. Porque tampoco es de golpe. O sea, si tú dejas de consumir hormonas gradualmente, hay menos probabilidades de que te den algún desagusto hormonal, de que sufras algún daño, ¿no? Claro. Tienes que dejarlo gradualmente. Pero sí es tu última competencia. Si después de ese evento vas a volver a competir, obviamente tienes que descansar unos dos, tres días de la farmacología y después seguir. Y ahí sí no puedes romper para nada la dieta, no puedes... O sea, tienes que bajarte y seguir haciendo tus comidas. A lo mejor ya le metes un poquito más diferente a la alimentación, un poquito más de carbohidratos, dependiendo de lo que falte para el evento. Pero todo depende de qué sigue, ¿no? O sea, si es tu último evento, obviamente tienes que dejar la farmacología gradualmente, espérate unos dos semanas, que tu organismo se depure un poquito de todo lo que te metiste. Y después de eso hacerte unos estudios completos. Química sanguínea, examen general de orina, perfil hormonal, tiroides. O sea, tienes que ver exactamente cómo estás por dentro para saber qué tienes que usar en el post-ciclo. Y en el caso, por ejemplo, de que alguien no se encuentre, también no es óptimo competir. No, no, porque si tú estás mal de tus riñones, de tu hígado, de tu corazón, y tú llevas al cuerpo el límite, hay mucho riesgo de que vayas a sufrir un daño que a veces puede ser irreversible. Claro. Justo supimos un caso de que tenía, creo como antecedentes de cáncer, pero no lo sabía. Y se le desarrolló por no hacerse analítica. Sí, es que todavía a estas alturas del siglo XXI, hay mucha gente que no le da importancia. O sea, se meten cosas como si fueran dulces, no sabiendo que son medicamentos fuertes que dañan la salud. Claro. Porque no son medicamentos para que te esté sano. Y más como los usamos, que son cantidades fuertes. Entonces, si tú no te haces análisis de nada, si no sabes cómo estás por dentro, si solamente vas a ciegas, pues es muy, muy peligroso. ¿Y es importante que tu coach te los pida? ¿O tú como atleta tienes que decir, yo sé lo que tengo que hacer? Si tú vas con un preparador y no te pide estudios, corre de ahí. Porque eso quiere decir que es un coach irresponsable. O a lo mejor ni siquiera lo sabe. Pero lo primero, yo siempre que llegan conmigo, sabes que quiero competir o quiero usar farmacología, tráeme tus estudios. No, que me los hice hace dos. Tráeme tus estudios actuales, si no yo no te puedo llevar. Porque tú como coach te arriesgas a que a esa persona le pase algo. Claro. Y no solamente es que te arriesgue, sino pues es por ética. Porque es una responsabilidad muy grande, porque es la salud de alguien. O sea, no estás jugando con peluches, ¿sí me explico? O sea, entonces si tú llegas con un coach y no te pide análisis, no te pide estudios, corre, corre de ahí. Oye, ¿y tú crees que el uso de química, sanguínea y todo eso es solamente para personas que quieren competir? ¿O sí crees que esté bien que alguien use anabólicos? Mira, a mi experiencia, yo siempre, si no eres competidor, yo siempre les recomiendo que no usen farmacología. Siempre, 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 siempre. Pero hay personas que pues no tienen esa idea, ¿no? Ellos quieren usar farmacología, quieren verse bien, a lo mejor no compiten, pero les gusta verse mamadas, les gusta verse grandes. Si tengo clientes que son nada más recreativos, que no compiten y son más disciplinados que los competidores. En ese caso, pues yo no le veo problema. Pero sí tienen, o sea, yo siempre les digo que tienen que estar conscientes de que al usar química, tienen que ser todavía mucho más disciplinados con su entrenamiento y con su alimentación. Porque si no tienes esas dos cosas, solamente te vas a arriesgar, solamente te vas a hacer daño y no te quiera te va a servir. Les digo, ¿por qué dicen? Ay, que la 70 la dieta y 30 la entrenamiento. No. Todo es un 100%. O sea, tu entrenamiento debe ser 100%, tu dieta 100% y tu farmacología 100%. También eso tiene mucho que ver que metas una farmacología de calidad, ¿no? También hay charlatanes que venden piratería. Exactamente, o sea, hay ahorita cosas que ya no sabes ni qué. O sea, ya hay marcas por todos lados y incluso esas marcas ya están clonadas. O sea, yo siempre trato de decirles, ve a la segura. O sea, compra directamente con un proveedor autorizado, que tú sepas que es fiable. Y con una marca que tenga ya tiempo en el mercado, porque es una marca fiable. Claro, y que tenga atletas de respaldo, ¿no? Exacto, o sea, porque ya hay marcas de que Hulk, no sé qué. O sea, no. Cosas que no sabes ni siquiera de dónde salen. Y solamente por ahorrarte unos pesitos, no sabes ni siquiera qué te estás metiendo. Entonces, siempre vayan a la segura, aunque le tengan que invertir poquito más, pero están hablando de su salud. Claro. No, son juegos. ¿Te llegó a pasar alguna vez que alguien te vendiera algo pirata? O que te metieras algo de no tan buena calidad. Mira, a mí gracias a Dios nunca me ha pasado, pero sí me ha llegado gente que compra productos así. Ay, que se lo compré a un güey del gimnasio. Y me enseñan un producto súper pirata. O sea, lo comparas con el original, colores diferentes, sustancias diferentes, no sé. Se ve luego luego, hasta huelen diferente. El aceite se ve diferente. O sea, son muchos factores que tienes que checar antes de comprar algo. Porque ya todo ahorita está clonado y pues imagínate si un producto bueno daña, o sea, es peligroso. Ahora imagínate algo que está ahí nomás, no sabes ni qué. Si es aceite ese de cocina o qué es. Mejor nada. Sí, mejor no te metas nada. Y como preparador y como atleta, ¿cómo crees que eres más duro? O sea, ¿eres más duro contigo mismo o con tus atletas? Yo creo que soy más duro conmigo mismo. ¿Sí crees? Sí, siempre me exijo mucho. Incluso a veces hasta demás. Pero yo creo que es una parte buena. Porque si tú no te exiges a ti mismo, ¿cómo le quieres exigir a alguien más? Claro. Y cuando un atleta se quiere rendir, pues obviamente le tienes que exigir, ¿no? Claro. O si le das pautas y dices, es que no me gusta el pescado o así. Exacto, sí. O sea, si conmigo llega una persona y, oye, es que quiero competir, pero no me gusta hacer esto, no me gusta eso. Pues no lo hagas. Pues no lo hagas. Y yo no te voy a ayudar porque pues... O sea, imagínate, si tú llegas con alguien y a ponerle limitantes y es tu entrenador. Imagínate que yo llegara con George Farah. Oye, ¿sabes qué? No me gusta el pescado. No me gustan las claras de huevo. Entonces ponme otra cosa. ¿Qué crees que me va a decir? No, pues bye, ¿no? Pues bye. O sea, tú no te tomas esto en serio. O sea, tú en un nivel de competencia debes estar consciente que vas a tener que hacer cosas que a lo mejor no te gustan. Pero sabes que todo es por un objetivo, que es ganar. Entonces, pues lo haces. Claro. No le andas poniendo peros al entrenador. Y con toda tu experiencia y que ya sabes cómo funciona tu cuerpo de cierto modo, aunque te manden una indicación y tú tengas como que sepas que funcionaría mejor tu cuerpo, ¿sigues lo que te dicen? Mira, yo soy una persona que siempre me ha gustado seguir todo al pie de la letra. Aunque yo sepa que a lo mejor no es la mejor opción para mí, lo hago porque yo digo, él piensa que yo estoy haciendo ciertas cosas y que ciertas cosas me están funcionando y ciertas no. Entonces, si yo le muevo sin decirle, él va a pensar que yo estoy haciendo una cosa cuando en realidad estoy haciendo otra. Entonces, él se va a guiar por algo que no estoy haciendo, ¿no? Sí, va a pensar que eso te está funcionando, ¿no? Exacto. Entonces, yo siempre he dicho, si estás con alguien, obedécelo al 100%, confía en él y haz tu tarea. Porque si no, pues, vas a tener otros resultados y vas a decir, no, es que él no me supo llevar. Pero, pues, si tú no hiciste bien las cosas y tú le andabas moviendo ahí a ciertas cosas, pues, no. Y es que es muy difícil, ¿no? Yo creo que se lavan las manos bien fácil con el preparador. Exacto, exacto. Y también me ha pasado. Sí. ¿Y qué haces? Ya, pues, ya dices, tu problema. Pues, tampoco soy así tan grosero ni nada, pero, pues, sí trato de decirles, es que, ¿sabes qué? Tú desde este yo te vi que no le estás echando ganas y, bueno, ya. Algunos lo reconocen y algunos no, pero, pues, la verdad trato de cortarlo. Sí, porque a veces creen que te engañan, ¿no? Sí, mira, uno como preparador se da cuenta de quién hace las cosas y quién no. Tan solo con el simple hecho de verlos, de hablar con ellos y de estar ahí pendientes, ¿no? Porque así te pueden decir, estoy haciendo todo al 100% y ¿por qué engordaste? O sea, aquí es negro o es blanco. No puedes andar con puntos medios. Y uno se da cuenta como entrenador. Entonces, pues, también, también, por una parte, es mejor decirles desde el principio que estar viviendo una mentira, ¿no? Claro. Oye, ¿y qué planes siguen para ti en competencias? Pues, mira, si hay planes a corto plazo, pues, pues, quiero primero ganar mi categoría en el Ministerio Médico. El año pasado, pues, lamentablemente no pudimos traernos el primer lugar. Quedé en segundo en la categoría de más de 100 kilos. Y este año, pues, primero ganar la categoría y después, ¿por qué no? Pues, pelear un absoluto, ¿no? Y el absoluto Mister México 2024. Claro. Y ya de ahí, ¿piensas estar peleando tu provocar y ya para clasificar? Sí, ya después de eso, obviamente, pues, primero lo consultaría con mi coach. Y, pues, ¿por qué no? A lo mejor esperarme un año o dos. Porque yo siempre soy de la idea de que si vas a buscar un carnet profesional es porque tienes con qué darle batalla a los de la liga profesional, ¿no? Claro. O sea, no nada más es tener el carnet, sino es poder hacer un buen papel. Entonces, sí, después yo todavía considero que me hace falta mucho para poder competir a ese nivel. Entonces, también platicarlo con mi coach y él a ver qué me recomienda. Pero primero, a corto plazo, ganar mi categoría y, pues, estar peleando yo el absoluto, ¿no? El Mister, ¿cómo vas a seguir? Esa travesía que todo lo compartes en tus redes sociales. Exacto. ¿Cómo te encuentras en las redes sociales para que te sigan? En el Instagram estoy como Julio González. En el TikTok también igual Julio González. Y en Facebook tengo mi fanpage que se llama Julio González Online Coach. Ah, fanpage y todo el rollo. Súper. Oye, pues, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Se nos agota el tiempo. Ajá, tristemente. Tristemente, pero te doy las gracias personalmente y por parte de Culturismo Sin Límites. Gracias por estar aquí y, pues, quiero decirte que, pues, pase lo que pase, sabes que te va a acompañar. Gracias por abrir tu corazón y eres una inspiración para todos nosotros de que no te caes. Oye, te admiro como tienes una idea fuerte. No, muchas gracias. La verdad, soy una persona muy hermética. No me gusta mucho platicar y sí batallo en ese aspecto, pero, pues, al final de cuentas uno tiene que abrirse con la gente porque, pues, nos debemos a ellos, ¿no? Entonces, pues, créanme que aquí sigo, aquí voy a seguir el legado de Charro y seguimos adelante y estamos para apoyarnos, ¿no? Pues, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Espero que les haya gustado mucho y, pues, gracias. Gracias a ustedes por estar aquí una semana más. Yo soy su host, Montserrat Naranjo y no se olviden también de seguir las redes de XT Labs. Somos atletas, orgullosamente, XT Labs y nos vemos a la próxima. ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!